Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Proyección Boy Gente, bienvenidos de vuelta a nuestra serie con Carajauli Jr. Y bueno, vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? Que llegamos a casa y tenemos que seguir buscando la revista de los generadores, tío Porque no tuvimos nada de suerte, nada de suerte Fuimos hasta el colegio y todo y no logramos encontrar nada Literalmente nada Entonces, pues no sé, supongo que seguiremos buscando por las casas Supongo casa por casa Un poco triste Pero bueno, supongo que es lo que vamos a tener que hacer Terminar haciendo todo esto de aquí Porque ya tenemos la tienda de libros, ya hemos encontrado el colegio No creo que haya nada más así importante Esto era el motel, ¿vale? Si os acordáis, esto era como el motel ese que tenía dos plantas Y por aquí ya no sabemos qué más hay, en verdad En verdad por aquí no sabemos qué más hay No tenemos ni idea Aquí ya para arriba no sabemos qué pasa Quizás deberíamos mirar por aquí arriba No sé, podríamos mirar por ahí arriba Hay que tener cuidado porque hay un zombie por aquí ¿Vale? Hay un zombie por aquí cerca Me lo traje bastante pegado anoche Así que hay que tener cuidado Porque no sabemos dónde va a estar Y solo podemos entrar y salir por aquí Es el problema, que solo podemos entrar y salir por aquí Mira, mira, mira Y no había uno, había dos Y no había uno, había dos Vale, bueno, pues venga Le quitamos las gafas ahí de la primera torta con la tonfa La tonfa que por cierto ya está gastadita, ¿eh? A ver que viene otro por allí Cuidado Cuidado que viene otro por aquí Eso no está bonito ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! En una de estas voy a terminar muriendo Haciendo el primo En una de estas que le pega al aire O que hace este tipo de cosas Voy a terminar muriéndolo Tidiendo venir Nada, nada como muy importante, ¿no? Nada, nada Nada, nada Nada, nada importante, vale Pues nada, vamos a cerrar la puerta de casa Eh, ha sido una pena, tío Ha sido una pena pegarle ese golpe al aire, ¿eh? Bastante absurdo Bastante absurdo Y no sé qué hacer No sé si ir para abajo o para... Bueno, vamos a seguir por las casas, ¿no? Vamos a seguir por las casas Yo creo que va a ser más razonable ¡Ostras, tío! Aquí se están quedando pajaritos, ¿eh? Aquí ya empieza a haber esqueletos Ah, mira, estas dos también Ah, no, son tres Pensé que eran dos No, no, son tres Vale, ¿alguien más por aquí? Bueno, sí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¡Ostras, tío! ¿De dónde han salido toda esa cantidad de zombies? ¿De dónde han salido un, dos, tres? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y esto a qué viene? ¿Eh? ¿Esto a qué viene? ¿Cinco zombies ahí por la cara? ¿De qué y de cuándo? ¿De qué y de cuándo tenemos aquí cinco zombies por la cara, tío? No, ya tenemos seis Ya vamos por seis Empezamos por cinco y ya vamos por seis Ah, otro más Otro más saliendo aquí de la agencia de viajes Muy bien Muy bien A ver, que alguno me puede ir cargando Pero claro Toda esta cantidad son un montón Y encima Se me están amontonando de mala manera Se me están amontonando aquí de mala manera ¡Hala, tío! ¿Y estos? ¿De dónde vienen? Bueno, 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 bueno ¡Ja, ja! ¡Mirad esto que se ha montado aquí de repente, tíos! ¿Qué me estás contando? Venga, va Vamos a pegar una carrera por aquí A ver si podemos perderlo Ah, que hay más Hay muchos más aquí A ver, aquí tenemos tal Aquí tenemos un restaurante, ¿no? Por lo que parece Esto es un restaurante Nada, digo, a ver si hay algo como útil por aquí de negocios Pero no parece No parece que haya nada útil Aquí está el Palacio de Justicia Que bueno, el Palacio de Justicia podemos entrar también a echar un vistazo Aunque no confío mucho en encontrar mucha cosa por ahí Pero bueno, quizás sí que tengan estanterías, ¿no? Quizás en el Palacio de Justicia tengan estanterías Puede ser, ¿no? Puede ser que en la zona del Palacio de Justicia tengan alguna estantería Puede ser No es seguro, pero bueno Ah, ya vienen aquí los 500 zombies estos Espérate Espérate que ya vienen para acá los 500 zombies estos Vamos a tener que seguir por aquí Vaya Vaya Vaya, por Dios Aquí tenemos más zombies Siguen viniendo, tío Los atrás Ni siquiera los veo ¡Hala! ¡Hala! Un, dos, tres, cuatro zombies policía, tú Eso tiene que ser una comisaría Pero vamos Pero vamos Que eso es una comisaría Vaya mierda, tío Vaya mierda la cantidad de zombies que hay por todo el lado Tío Ya vienen los de atrás Nah, ya vienen los de atrás Ya no me merece la pena Ya vienen los de atrás también Ah, bueno Eh, a ver A ver, lo ideal sería perderlos a todos Ya que estamos, ¿verdad? Ya que estamos, lo ideal sería perderlos a todos Uy, aquí tenemos bomberos Aquí tenemos también zombies bomberos Esto es el... Sí, esta es la estación de bomberos Claramente Ahora, tío Vienen todos para acá Vienen todos para acá Pero todos, todos, ¿eh? Más por aquí No puede ser No puede ser Más zombies por todos lados, tío Zombies por todos lados A ver si podemos dar la vuelta Que deberíamos de poder, ¿no? Por aquí se debería poder llegar a las casas Creo Creo que por aquí deberíamos de poder llegar a las casas De una u otra manera Sí, aquí tenemos casas, vale También tenemos zombies A ver, pero Si no me persigue toda la bola de antes Que eso está por ver Aquí podríamos despacharnos Estoy escuchando por ahí ruidos raros Aquí nada Esto no tiene nada Estoy escuchando ruidos raros por aquí, tío Vale, no se ven zombies alrededor No, zombies alrededor no se ven A ver Esta justo salta a la valla cuando pasa por delante Estupendo Estupendo Ven para acá, anda Estoy escuchando ruidos, tío Estoy escuchando ruidos de zombies de por ahí No sé de dónde vienen Ah, mira, 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 mira Ya decía, yo digo Estaba escuchando ruidos de zombies Venir de por ahí Pero no lo vi de ningún lado Vale Perdemos Durabilidad la tonfa No pasa nada Chaqueta No, es nada importante Vale, no parece que me hayan seguido los 1500 zombies que llevábamos detrás Parece que deberíamos de poder saquear en principio Otro generador, tío Que bueno Chatarra, tubo metálico Cable, llave inglesa Esto lo deberíamos de marcar como electricidad Ah, ¿dónde está lo de la electricidad? Aquí Ahí Ahí deberíamos de poder leer el signo de la electricidad Para saber que hay un generador Porque claro No solo necesitamos uno Necesitamos uno para casa Y otro para gasolinera Así que en realidad necesitamos dos generadores Vale, esto está cerrado Vale, esta parece que está abierta Vale, cerramos ventana Vale, y nos aseguramos de que nadie llegue por detrás Aquí no hay nada vacío, tío Cien por cien Vale, aquí tenemos algo de comer Algo interesante Sardinas enlatadas Las podríamos abrir Brócoli Queso Tomate Más tomate Vamos a comernos un tomatito aquí para desayunar No sé si pillar algo más Me pillo la lima, por ejemplo Es que no quitan mucha hambre, la verdad Estas cosas no quitan mucha hambre Que te quiten diez de hambre no es casi nada A ver, vamos a tomar otra Vale, por lo menos se nos quita el penalizador Me vale Vamos a beber agua Vamos a llenar la botella de agua Ahí está Ya vamos como recargados, ¿no? A ver, algo por aquí Aquí tiene que haber algo de comer Mira, patatas fritas de bolsa Comemos patatas fritas de bolsa Y la cerveza Y esto Nunca me he llevado cerveza Yo que sé Me puedo llevar el par de latas aquí Nunca me las he llevado para nada Y aquí que tenemos revista de agricultura Nada Nada Esta era nuestra esperanza Nuestra esperanza residía ahí Nuestra esperanza residía en eso Nada Esta casa Espérate Que ahí abajo hay más zombies Esta casa la podemos marcar Ahí Cuidado Ostras, tío Pero ¿y esto? ¿Y esto por qué? No me jodas que me han visto todos O casi todos Cuatro de ellos Me han visto cuatro de ellos, tío Es que es el bate de Beybol Si lo tuviéramos ya Pero es que no hemos encontrado tampoco Ninguna tienda así como de deportes Ni nada A ver ¿Cómo podríamos apañar esto mejor? A ver Supongo que lo podemos apañar mejor Desde este lado No Esto no va a ser manejable, eh No Esto no va a ser manejable, tío Vienen el resto por aquí Esto no va Esto no Aquí no vamos a poder hacer nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Igual sí que lo podemos perder Dando la vuelta Igual dando la vuelta Los podemos perder Y no hemos perdido la mayoría, ¿verdad? Creo que a la mayoría Los hemos perdido por ahí detrás A ver Aquí viene el vaquero De Toy Story Viene Nuestro colega Nada Por ahí A ver Creo que siguen viniendo A la tío Hay tres zombies más aquí Hay tres zombies más aquí A ver Con cuidado Porque no sabemos los otros Los otros no sabemos Si van a terminar volviendo O dando la vuelta Por alguna esquina Que no nos convenga Hay que tener unos honestos Y la tonfa está casi muerta La tonfa está casi muerta Me voy a ir preparando La llave para la tubo Me voy a ir preparando La llave Porque la tonfa Está muy mal Vale Cuidado Cuidado Que esa viene muy rápido No se levante Señora Ahí Perfecto Perfecto Nos hemos liquidado todos Esto es un cuchillo de caza Esto es bueno Esto es bueno El cuchillo de caza Es bastante tocho Vale Parece que hemos limpiado Eso de ahí abajo ¿No? Sí Sí Eso de ahí abajo Lo hemos limpiado Dos zombies más Dos zombies más Que habían spawneado Ahí al lado de esa casa Aquí no hay nada No he mirado No he mirado el buzón ¿Verdad? No he mirado el buzón De aquí Nada Nada Bueno De ilusión también se vive ¿No? Digo a ver si hay suerte Pero nada Nada Y tenemos a Karajauly Un poco cansado Hay que tenerlo en cuenta Tenemos a Karajauly Aquí un poco cansado A ver Cuidado No se levante No se levante Que no hace falta Este no tiene nada Esta no tiene nada Chaqueta de cuero Pero vamos Nada importante La casa está cerrada A ver si podemos entrar Por esta ventana de aquí Que se ve todo muy bien ¡Venga Karajauly! Dale No Va a ser que no Va a ser que no Y por esta de aquí De la cocina Ahí La cocina normalmente Siempre funciona Vale Cerramos ventana Ahí Y nos agachamos un poco Para que no haya problemas Vale A ver Aquí algo de comer Pollo crudo Quisante Piña Meh Meh Pollo rancio crudo De más ya Flipas Flipas Literalmente nada Vale Aquí tenemos una mesilla de noche Con un estuche de arma Nada No me voy a llevar más estuches de arma Tío No me voy a llevar más estuches de arma Porque no sirven para nada Y en la estantería Tenemos electricidad Volumen 2 Astrería Nada tampoco Nada tampoco Vale Pues nada Vamos a marcarla Vamos a marcarla De esto se trata Al final De ir mirando poco a poco Sin enfrentarnos A los locos A 1500 millones de zombies Porque no es necesario Y aquí en el garaje Hola Ala tío Ala tío Espérate que los de atrás También se estaban moviendo Eh Pua Los de atrás También se estaban moviendo Que malísima noticia Tío Con lo cansado Que está el personaje Que malísima noticia Esto Vale Uno menos Vale Esa no ha muerto Creo Pero se ha llevado Una buena paliza Madre mía Dale ahí Vale Ahora si Todo muerto Vale Algo por aquí Interesante Nada 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 como muy importante Vale Vamos a proseguir Con cuidado Vamos a proseguir Ahí queda uno Allí queda uno Ahí detrás Está la bolita De zombie Otra La otra bolita De zombie Está allí detrás A ver Este lo deberemos Reventar Perfecto Y Chaqueta de cuero Con agujeros No No es lo que queremos No es lo que buscamos A ver Estos dos Tío Estos dos Que vengan para acá A ver si los podemos Y vamos a traerlos Para acá Aquí Va a ser aquí Aquí va a ser lo mejor Parece un ángulo Un poco raro Pero aquí es lo mejor Madre mía Lo que está costando Lo que está costando Tío Está ya bastante cansado Ahora Haul Vale Tiramos a este Vale Lo matamos Perfecto Perfecto Nos hemos logrado Deshacer de esos dos Y ahora falta El que estaba aquí En la puerta Ah bueno Y otro que hay ahí Claro Ah Y más que hay ahí Hay zombies por todos lados Tío Este mapa es de locos Este mapa Es para psicópatas Este mapa Es totalmente Para psicópatas Tío Este mapa Está petado De zombies Por todos lados Está lleno de bolitas De zombies Incluso en casitas Así pochas Está petado Bueno Hay que tener un poco De maña Eso también te obliga Un poco más A utilizar el sigilo A intentar perder Los zombies Cuando ya son muchos Y a cuidarte Un poco más La verdad Tampoco está mal del todo Nada por aquí Interesante Vale Nada por aquí No hay ventanas aquí Digo A ver hombre Si hay suerte Hay ventanas Pero no Eso habría que romperlo Lo bestia Eso habría que romperlo Lo bestia Y ahora Vale mira Parece que hemos logrado Traer a uno nada más La tonfa La tonfa está muy mal La tonfa No creo que dure mucho más La verdad La tonfa Le quedan dos telediarios Vamos Yo creo que es matar A un zombie más Y se va a ir a la mierda Hay que tener cuidado Intento ahora pisotear Lo máximo que puedo Para que dure Lo máximo posible También la tonfa Pero no sabemos Lo que va a durar A ver Parece que viene El de la gorrita Si el de la gorrita Viene Vale Vamos a echar un vistazo Que no venga ninguno Por detrás Ningún zombie ninja De esto Y no sorprenda De repente En un mal momento Vale Al suelo Al suelo Uh Ya tenemos nivel De cansancio 2 Ya tenemos nivel De cansancio 2 Esta no tenía nada Vale Me queda este suelto Me queda este suelto Venga para acá Uy Lleva algo clavado Ahí en el muslo Eso tiene que doler Eso tiene que ser Vamos Una alegría Levantarte por la mañana Con algo así clavado De punta Que maravilla Por dios Un cuchillo de cocina Además No te creas tú Que era Un lápiz No, no Un cuchillo de cocina No hay revista A ver Vamos a hacer un vistazo Por detrás También Vale Parece que no hay zombies Por detrás Vale Esto está cerrado Uf Entrar por el baño Me parece un poco peligroso Vale Aquí me parece Bastante mejor Esto sería la cocina ¿No? Está cerrado Mierda Vale Pues nada Vamos a intentar entrar por el baño Si está cerrada la cocina El baño tiene que abrir ¿No? Venga Para adelante Para adelante Cerramos la ventana Vale Vamos a gachadito Con cuidado Vamos a beber Vamos a llenar la botella con agua Ahí está Y ahora con cuidado Con cuidado aquí Que no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Vale Parece que no hay nadie Aquí que tenemos Eh Somníferos Y más estuches con armas Tíos Más estuches con armas ¿Sabes qué? Tira Tira esto al suelo Lo abrimos Y me voy a llevar el cargador Y las balas Me voy a llevar el cargador Y las balas Va Venga Que cojones Me lo llevo todo Me lo llevo todo Pero dejo el estuche Ya tengo un montón de estuches No me sirven para nada Por favor Revista No Primero asocio Volumen 3 Oh Revista de cómo usar generadores Vamos Vamos Revista de cómo usar generadores Bien 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 Lo logramos chavales Lo logramos Lo hemos encontrado En una casita esta pequeña ¿Quién me lo iba a decir a mí? Menos mal que dije Bueno vamos a buscar Por todas las casas Y ya está Qué alegría tío Melocotón Venga Cómete un melocotón Que te lo has merecido Y después te comes el limón así crudo Que también tiene que ser Como muy agradable Comerte el limón crudo Tiene que ser una cosa Como muy agradable Y la tele está Porque está encendida tío ¿Quién se deja la tele Entendida en el apocalipsis? A ver a mí que me lo expliquen Vamos a descansar un poco Vamos a descansar aquí un poco Porque personas Está todo reventado tío Es verdad que también tiene sueño Pero vamos El sueño vendrá luego Primero que descanse físicamente Y ya luego vemos el sueño Porque el físico A la hora de dar golpes Y eso es casi más importante Que el sueño El sueño puede fallar golpes Que ya de por sí Es bastante peligroso Pero claro Si a eso le sumas Si a eso le sumas El cansancio físico Pues es mucho peor A ver por lo menos Que nos baje un poco Si no unas malas Me quedo a dormir aquí Hemos limpiado la zona A una que veamos muy mala Me puedo quedar aquí tío Y dormir aquí O al cansancio físico No se le quita tío El cansancio físico No se le pasa Está todo reventado Está todo reventado El cansancio físico No se le quita Está reventadísimo Está reventadísimo A ver El cuarto no tiene ventana Punto positivo El cuarto no tiene ventana Nos podríamos quedar A dormir aquí ¿Qué os parece? Un poco riesgado Pero nos permitiría Por otro lado Seguir desde aquí Y no tener que volver Yo creo que Yo creo que vamos a hacer eso Yo creo que vamos a hacer eso Pero antes vamos a Vamos a leer la revista De los generadores Tío ya que estamos No me la voy a jugar Vamos a leernosla No vaya a ser que pase Cualquier cosa Y no la tengas leída Tío vamos a leerla Ahí está Perfecto Perfecto Y ya está por aquí Cómo usar generadores Ya he leído Bueno me la llevo por si acaso No me fío Vamos a dormir Vamos a dormir por favor Que no me maten aquí Cruzad dedito conmigo Porque nos hemos quedado A dormir en cualquier lado A ver No he escuchado nada Durante la noche No hemos escuchado ningún ruido 8.40 Es una buena hora Pero que no hayamos escuchado nada No quiere decir nada Hay que tener cuidado Vale Vale De día Vamos a marcar la casa Como ya está registrada Ahí está Marcamos la casa ¿Qué hacemos tío? ¿Me llevo el generador para casa? Es otra opción Otra opción es cargarme el generador Y llevármelo para casa Igual no por ahí ¿Sabes lo que te digo? Igual no por ahí La idea no es mala Pero igual ir por otro lado A ver Igual saltar por aquí Ir con cuidadito Igual esta es la mejor idea Vale Vale, 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 vale Hemos llegado hasta el generador Parece que no hemos atraído Ningún Tommy Me quedo de todas formas Mirando para la puerta Bueno Nada No he dicho nada El generador Recoger generador Esto además es que creo que no cabe en la mochila Ostras, esto es un dolor de peso Esto es un dolor de peso Ah, porque además lo llevan las manos Además lo llevan las manos Tío, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y si cojo la tonfa Lo suelta o qué? Lo suelta Lo suelta O sea que me lo tengo que llevar sin pelear No parece muy adecuado eso Lo suelta, tío No hay manera de que nos lo lleve encima, ¿no? No hay manera de llevarlo aquí en el inventario No hay manera de llevarlo en el inventario Buah Buah, tío Pues tenemos que volver a casa así Con esta carga Que además es que nos vamos a partir la espalda Además de todo es que nos vamos a partir la espalda Que lo sepáis Claro, no podré saltar vallas Ni nada, ¿no? Supongo que si intento saltar vallas Tirará el generador Supongo ¡Hala, tío! Y justo vienen los zombies a por mí, ¿no? Justo aparecen dos zombies ahí Que vienen a por mí, tú Qué bien, ¿no? Qué alegría Que buena mañana se ha quedado Buah, pues no puedo hacer mucho, ¿eh? No puedo hacer mucho por aquí No sé si podré correr un poco Pero vamos, me voy a partir la espalda Es que en cuanto corre un poco Me voy a partir la espalda Vamos ultra mega cargados con esto Esto no ha sido muy buena idea La verdad ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué engañarnos? Esto no ha sido la idea más brillante Que hemos tenido en el día de hoy Intentar llevar esto que están andando Es que además nos vamos a partir la espalda, tío Buah, ya nos estamos haciendo daño Ya nos estamos haciendo daño Esto habría que recogerlo con un coche Pero es que como no tenemos coche Pues a la mierda, ¿no? Nah, voy a soltar el generador de aquí Lo vamos a soltar Vamos a soltar el generador aquí, gente Ahí se queda Ahí se queda Ahora mismo no me lo puedo llevar Ahora mismo no me lo puedo llevar Es tontería Tengo dolor ya de todo Tengo dolor de todo Y estamos lejísimos de casa, vaya Y estamos atrayendo zombies Nada, nada Muy mala idea Muy mala idea intentar llevarnos eso Lo debería haber dejado ahí Y haber Utilizado el cerebro Joder Se me están acumulando ahora aquí Debería haber utilizado un poco más el cerebro Y no tanto el pensarme que puedo hacer Lo que me salga de los cojones La verdad A ver, cuidado Vale Vale, poco a poco Lo que pasa es que Mientras vengan en bolita No hay nada que hacer, tío Y estamos cansados, claro De haber cargado el generador Estamos muy cansados Y ahora encima aquí Se me rompe la tonfa Y la que me lía es fina, tú Y por lo que sea Se me rompe aquí la tonfa La que me lía Me lía una que no vea Vale Vale, 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 vale Un par de críticos Un par de críticos Justo lo que necesitábamos Vale, otro muerto Vale, tiene algo importante Zapatos Nada, nada Y nada El generador Lo tenemos que dejar ahí Hasta que no tengamos Algún tipo de coche Ala, tío Más bolitas de zombie Digo, a ver si podemos ir por ahí Pero no Por ahí no vamos a poder ir Venga Vamos a intentar liquidar A los que se han quedado Por aquí arriba Que se han quedado Unos cuantos sueltos A ver si podemos liquidarlos Y ya una vez liquidados Ya veremos A ver si encontramos Un coche, tío A ver si encontramos Un maldito coche En algún momento Porque con el coche Pues lo podemos cargar El generador en el coche Y ya está No ¿Será este? ¿Será este? ¿Este blanco Será nuestro coche? ¿Será por casualidad Este coche blanco El nuestro? Lo dudo Lo dudo Es que hemos tenido Muy mala suerte No hemos encontrado llave De ningún coche, tío Hemos tenido muy mala suerte Llave de cruz De estornillador Saco Y si todo eso está muy bien Pero yo quiero las llaves, tío Mira, hay un zombie dentro de ahí Nada Nada La otra opción es subir Un poco de electrónica Y mecánica Hasta poder hacerle los puentes Es casi la única otra opción Que tenemos, vaya Porque por aquí No se ve nada Ups Vale Ahí sí se ve Nada Es que digo A ver si por casualidad Encontramos por aquí Algún coche En uno de estos En una de estas entradas A las casas Madre mía, tío Madre mía La cantidad de zombies Que han aparecido aquí Esto es de locos, eh Esto, la cantidad de zombies Que han aparecido ahí Es una cosa bastante loca Pero vale A ver Vamos a llevarnos esto En cuidado Este que lleva en la espalda, tío Lleva un machete Y además va disfrazado, ¿no? Lleva el machete Machete Me lo llevo Me llevo el machete El resto podéis quedar ahí Pero yo me llevo el machete A la otra bola de zombies Otra bola de zombies Cuando además aquí ya hemos estado En estas casas, eh En estas casas ya hemos estado Pero aún así La bola de zombies sigue ahí Por si querías venirte por aquí, eh Por si era tu idea La de venirte por aquí Para que se te vaya quitando Y esa era tu idea Se te puede ir quitando de la cabeza A ver, igual podemos salir por aquí Sin que nos vean muchos Tampoco nos han visto tanto Vamos a moverlos para arriba de paso Y los separamos un poco Que eso no nos viene mal Pero vamos En principio vamos a intentar volver, eh Vamos a intentar volver y descansar Vale, lo único que no tenemos es el gato Ah, también También tenemos gato, tú También tenemos gato Espérate Espérate Que tenemos de todo Tenemos de todo Para desmontar coches Qué alegría, eh Así mañanera A ver, vamos a comer algo Espérate Vamos a comer algo El chile enlatado Venga, vamos a abrir Vamos a abrirnos un rico chile enlatado Para desayunar Antes de ponernos a hacer cosas con los coches Ahí Comemos Comemos la latita de chile Buah, espérate Espérate Porque la tengo que dejar Ahí Venga Vámonos Vámonos, chavales Vámonos Vamos a intentar desmontar el coche Este que está aquí Que parece que está aquí medio solo No deberíamos de tener problemas No hemos visto más zombies cerca Deberíamos de poder desmontarlo A ver Que salga otra vez el menú Vale Deberíamos de poder desmontarlo todo Receta mecánica avanzada Ah, bueno Igual no lo podemos desmontar todo, ¿no? Igual todo, todo no Igual todo, todo no Pero sí que podremos desmontar algo Esto es una mierda, tío Esto que no se vea nada Es una mierda Y si lo pongo encima mía Y veo De esta manera Veo los zombies que se acercan, ¿no? Pues no es tan mala idea Esto de tenerlo aquí puesto No es tan mala idea Espérate que el colgado Va a coger un neumático Y se lo va a cargar encima Lo estoy viendo venir No, no se lo ha cargado No, parece que no se lo ha cargado No, parece que no Estoy escuchando ruidos por ahí Me parece Esto es una mierda, tío Esto es una mierda La verdad Esta pantalla no se podría hacer Más pequeña o algo Ah, sí, se puede, ¿no? No Digo, a ver si se puede hacer Más pequeña esta pantalla O poner en algún lado o algo No se puede Se la tienes que quedar aquí En medio abierta Lo cual es muy agradable Lo cual es tremendamente agradable, ¿eh? Vaya mierda, tío No veo nada A ver si se tierra lo otro Porque no veo nada Uf Vale Vale Está intentando desmontar Todas las piezas del coche Con esto deberíamos de ir subiendo ¿Qué ha pasado? ¿Se ha parado el tiempo? Se ha parado el tiempo Por algún motivo Ha terminado de desmontarlo todo Eso es lo que ha pasado Sí, no Parece que sí Parece que ha terminado De desmontarlo todo Hemos desmontado Todas las piezas del coche, tío Que locura Ah, y ha dejado el gato En el suelo Muy bien El gato El destornillador Todo esto lo ha dejado En el suelo El lápiz Lo ha dejado todo, tío Todo lo que lleva encima Lo ha dejado ahí La botella A ver Que yo entiendo Que dejes algunas cosas En el suelo Pero no me dejes Todo en el suelo Colgado Y ha desmontado Todo el coche Ha desmontado Todos los neumáticos Ha desmontado Todas las bombillas Ha desmontado todo A ver Vamos a intentar Abrirlo otra vez Para comprobarlo Pero creo que ha desmontado todo Sí, ha desmontado todo Ya no puede hacer más Cuando lo pones El juego se pausa Vale Vale A ver ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo ha quedado la habilidad? ¿En mecánica? 9,75 ¡Hala, tío! ¡Hala! Con el multiplicador Y todo 9,75 De 75 O sea que tendría que desmontar Un dolor Como 8 o 9 Pues esto no sé si es muy viable Desmontar 8 o 9 coches así No me parece a mí Lo más viable del mundo La verdad os digo Y más ahora Que es que encima No se ve nada Y más ahora Que es que encima No vemos nada Es que claro Uno dice Bueno pues me pongo Por aquí Quiere desmontar coches Ya Pero es que Encima Con el día que hace Tío Ve Es que ese zombie Mira Mira ese zombie Es que Tío No se ve nada Se ha ido la niebla Se acaba de ir la niebla Ahora mismo Parece que se acaba de ir La niebla ¿No? Te voy a mirar por aquí Parece que se acaba de ir La niebla Por completo Hombre eso me ayudaría No nos vamos a engañar Si se ha ido la niebla Si se ha ido la niebla Me ayudaría bastante Todos estos coches Estaban abiertos No había ninguno Que tuviese llave ¿Verdad? Estos coches No tienen llave Estos coches No tenemos llave Ni vamos a tener llave En la vida ¿Qué hacemos? Seguimos desmontando Tío Me la sigo jugando Desmontar coches Pues que cojones Venga Aquí hemos venido a jugar Aquí hemos venido a jugar Pero me encantaría Que esta pestaña Se pudiese hacer algo Con ella Tío Se pudiese hacer más pequeña O algo ¿La puedo hacer más pequeña? No No deja hacerlo Más pequeño Ni nada ¿Qué digo? Si no tío Si me dejaste hacerlo Más pequeño Pero no se puede No se puede No se puede Uf Que peligro Que peligro Tengo un miedo A que me vengan justo Por detrás Ahora mismo ¿Por qué no estamos Mirando nada ahí? Es que el personaje No está mirando Para allá tío El personaje No está mirando Nada para allá Le da igual Está desmontando Ahora el maletero Está desmontando El maletero Vale Ahora la otra rueda ¿No? Ahora va a desmontar La otra rueda Vale A ver si termina ya Nada Ha fallado Tío Ha fallado Desmontando ese neumático Ha fallado Venga Desmonta el neumático deportivo Por favor Vale Ya ha desmontado El siguiente Está desmontando Básicamente Todo lo que puede Todo lo que puede Desmontar Lo desmonta del tirón Lo único malo Es esto Es la tensión Que te provoca Vale Ya ha terminado ¿No? Ya ha terminado Vale Ya ha terminado Y nos hemos quedado ¿Eh? 18,75 Sigue dando lo mismo Da igual el coche Que desmonte Da igual Es lo mismo Vale Vale A ver Cuidado No me vaya a haber Dejado las cosas Por aquí tiradas Otra vez No, no Esta vez no Esta vez no Esta vez parece que No ha dejado las cosas Tiradas ¿Y podemos entrenar Mecánica Volviendo a montar? Es mi pregunta Es mi pregunta ¿Eh? Por desconocimiento Podemos entrenar Volviendo a montar Cosas No Si le das a train Mechanic Se para Vale O sea que solo me da puntos Por desmontar No por montar Lo cual me parece Un poco raro Tendría que probar ¿No? Tendría que probar A montar algo Tendría que probar A montar algo A ver Vamos a montar El faro delantero Izquierdo Vamos a montar El faro delantero Derecho Vale Y esto me ha dado algo Teníamos 18 75 20 Así da Así da Así da Volviendo a montar Buah tío Pues esto debería de funcionar Debería poder montarse Todo automáticamente No se puede No se puede Vale Espérate Batería Montar Vamos a intentar Montar Todo lo que hemos quitado Supongo que solo Funcionará una vez Quiero decir Solo te dará puntos De habilidad una vez Pero bueno Radio Montar Radio premium Montamos la radio también Vale Con cuidado Vale Es que aquí hay que tener más cuidado Que la leche A ver El neumático Delantero Izquierdo Montar Neumático deportivo A ver Está cargado de las muertes ¿Me voy a morir de peso o qué? Vale Ya la he puesto ¿Cuánto daño macho esto tío? Pues no te creas Macho Bastante daño Montar el neumático Me ha hecho bastante daño No te creas que no No te creas que no Ha jodido No te creas que no ha jodido A ver Puedo montar La parte de atrás También supongo Vamos a abrir esto Porque detrás Tenemos también Dos bombillas Aquí Aquí tenemos Las luces Traseras Las podemos Volver a montar Ambas dos También Esto debería ser fácil Tío Qué riesgo estamos corriendo Aquí con la mecánica Qué riesgo estamos corriendo Qué más hemos quitado Aquí tío Neumáticos Todo lo demás Son neumáticos Tío Pero no sé Si me merece la pena El neumático Es que te revienta Es que el neumático Te revienta la vida Yo creo que no merece la pena Creo que no merece la pena Montar el neumático A ver Cómo vamos de habilidad Cuánto lo hemos dejado 24 con 75 Bueno es bastante mejor Si vuelves a montar Es bastante mejor Si vuelves a montar Por lo menos la cosa Mejora Pues vamos a hacer Lo propio en todos lados Vamos a volver a montar Aquí también Vamos a volver a montar Lo que hemos quitado Es muy peligroso tío Es muy peligroso Pero vale A ver Faro delantero El otro faro La batería La radio Vale Y los faros Ostras Han aparecido Y dos zombies ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto Esos dos zombies De ahí? Pues ese es el problema Ese es el problema Que como tienen vida propia Te pillan aquí Montando cosas Y la que tenían Es pequeña Vale Ya hemos montado Todo lo que podíamos montar En ese coche Y llevamos 29 con 25 Va Es bastante mejor Si vas desmontando Es bastante mejor Obviamente O sea Si aparte de desmontar Montas otra vez Quiero decir Es bastante mejor Tuve bastante más de habilidad Ahora Supongo que no será repetible Ni siquiera lo voy a intentar Porque supongo que eso No va a ser repetible Que eso solamente cuenta La primera vez que lo montas Supongo Algo por aquí Nada Te voy a echar un vistazo No parece que haya más zombies Es que todo esto De desmontar Es muy peligroso Todo esto De andar por aquí Desmontando coches Como si nada Es un poco peligroso Es que además Lloviendo el ambiente No se escucha muy bien Los pasos de los zombies Ni nada A ver Vamos a darle a entrenar mecánica A ver que pasa Ah vale Si le das a entrenar En mecánica En vez de a desinstalar Lo quita Y lo vuelve a poner Vale, 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 vale Vale Uf Pero el problema va a ser Con los neumáticos Estamos en lo mismo de siempre El problema va a estar Con los neumáticos Que los va a querer quitar Y volver a montar Y se va a reventar vivo Se va a destrozar Tío Se va a destrozar Claramente Ahí está Quita el neumático ya Y los quiere volver a montar Del tirón Igual no es muy buena idea Igual lo de los neumáticos No es muy buena idea Igual es mejor Simplemente desmontar Y luego montar Tú lo que tú quieras Uf Aquí tenemos el pasillito Este Que esto es un dolor Este pasillito De aquí Es un dolor Uf Me está dando Un pánico Esto Aquí sí que tenemos Zombies Más o menos cerca Aquí sí que tenemos Zombies Más o menos cerca Hay que tener cuidado Vale Una menos Cuidado Aquí Mientras no se acumulen Deberíamos de poder manejarlo Vale Venga Vamos a partirle la cabeza Esta también Vale Venga Al suelo Vale Otra menos Vale Cuidado Este lleva algo clavado En el pecho No sé qué es Pero eso tiene que doler Vale Vale Todos estos Liquidados Vale Creo que ya no queda Ni uno vivo No Sí Queda uno Queda uno El tonto del barrio Siempre queda vivo Ese se queda por detrás Y siempre queda vivo A ver Venga usted para acá Ala tío Te he quitado la gorra De la primera torta No está durando mucho ¿Qué tiene? Tiene tornillos Cuchillo de cocina Nada Y este de aquí Aquí tienen algo interesante Peines Nada Nada Mapa anotado Mapa anotado Eso puede ser interesante A ver Otra Menos mal Que no me he puesto ya Desmontar el coche Sin mirar antes Porque lo que había aquí detrás Era un festival del humor Vale Otra menos A ver Que aquí hay un millón de cuerpos Corbata Nada 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 así como muy importante Nada más Y este de aquí ¿Qué tenía? Nada Cuchillo de cocina Botas militares Para el desierto ¿Me pueden valer? ¿Me las llevo? Parece que no tiene nada Había que Había que tener cuidado Él Hice bien Había que tener cuidado Aquí Había que tener cuidado Porque había zombies Por ahí Y aquí dentro Incluso no hemos entrado Nunca ¿No? Ah Ya no hay luz Ya se ha ido la luz Ya se ha ido la luz Tío Ojo Cuidado Que se ha ido la luz Espérate Voy a cerrar Voy a beber Un momento Y vamos a llenar La botella También Pero ya no hay luz Ya no hay luz Pues ahora sí que lo de los coches Y los generadores Es urgente Ha pasado de ser cualquier cosa Ser urgente Ya no tenemos electricidad Ya no tenemos electricidad Ahora mismo es urgente Ahora ya no es un capricho Vale Vale parece que no hay nadie ¿No? Podríamos intentar desmontar La furgoneta A ver Desmontar todo No se ve nada Estoy intentando ver Si escucho algo Bueno gente Pues son casi las 9 de la mañana Del día siguiente Supongo que habréis visto un corte Porque desmontar la furgoneta Estaba siendo un poco coñazo La verdad No nos vamos a engañar Estaba siendo un poco coñazo Había un montón de piezas Que no logramos desmontar Los frenos Las suspensiones Y estaba todo el rato Como intentándolo No me he fijado En cuanto hemos dejado La mecánica 78,75 De 150 Bueno Bueno no está mal Tenemos casi la mitad ¿No? No de hecho tenemos Un poco más de la mitad Tenemos un poco más De la mitad Del siguiente nivel Y cuando lleguemos A mecánica nivel 2 Ya podemos hacer los puentes Así que en verdad No estamos tan lejos Ha sido un buen día Ha sido provechoso ¿Vale? La mecánica Ha sido provechosa al final Entre que hemos desmontado Vuelto a montar Y la última furgoneta Que tiene un montón De piezas Que estábamos desmontando También nos ha dado Un buen empujoncito Así que nos hemos quedado Más o menos a medio nivel Que subiremos En el próximo episodio ¿Vale? Porque ya está bien de tiempo Ya está bien por hoy Tío Nos hemos reventado El pobre cajaulí Se ha pegado un día Del copón Y se merece descansar un poco Hasta que lleguemos al próximo Y sigamos desmontando A ver Botas militares aquí Ya no puedo dejar En ningún lado No El mapa sí Pero las botas militares Yo no las puedo dejar aquí Siquiera Espérate Las podemos dejar aquí Las podemos dejar en el vestidor Sí Vale En el vestidor las podemos dejar Podemos dejar aquí Las botas militares Bien Bien Pues nada Como digo Gente Lo vamos a dejar por aquí Por este episodio Y en el siguiente volveremos Terminaremos de subir mecánica Y empezaremos con electrónica ¿Vale? Para poder hacer los puentes A los coches Porque el coche por ejemplo Así que tiene nuestro vecino Ahí abajo Está bastante guapo Y me gustaría por ejemplo Quedarme un coche así Pero bueno Eso ya veremos en el siguiente Gente Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao